hola amigos amigas bienvenidos a barman in red vuestro canal de cócteles bebidas un express mojito blue express venga a ver qué os parece echamos unos hielos al tarro al vaso que uséis vosotros ya sabéis estos son sin coctelera rápidos de hacer y sencillitos que vamos a usar vamos a echarle de jugo de lima una onza que son 30 mililitros hay una onzita justito una onza lo voy a quitar de aquí luego un software mix de mojito que no lleva no lleva alcohol ni nada tiene el toque ya del mojito con la hierbabuena y le falta el ron porque para hacerlo rápido vale estos son muy baratos son comerciales le echo el jugo de luma de lima para bajar un poquito como vienen tiene bastante toque dulce para bajarle un poco el toque dulce y así con esto lo hacemos muy rápido y son express tenéis las recetas normales de los mojitos por el canal un montón de mojitos venga cuánto lleva no me enrollo más tres onzas que son 90 mililitros vale de software mix mojito una 2 y 3 90 mililitros venga 3 de ron dos onzitas 60 mililitros de ron dos onzas de ron ahí uno y dos y ahora el toque blue se lo vamos a dar con un refresco vamos a quitar esto ya sobra mira un refresco de frutas tropicales de kiwi de esto yo lo he pasado a esta botella porque vienen en estas botellas grandes vale vienen en estas botellas grandes que me imagino que bueno pues más o menos serán todos parecidos vale coges uno que sea de color azul y ya le dais el toque azul rellena is el blue el toque azul es muy fácil y todo ya veis que se hace en nada lo tenemos hecho le damos una vueltecita para que me para mezclarlo y mirar qué fácil en un momentito nos podemos hacer todos los que queramos mirar una un toque de de lima y un toque de hierbabuena nos queda en un momento nos hemos hecho el mojito blue express espero que os haya gustado ya me lo diréis no venga y no os vaya a seguir ahí hasta siempre hecha